Chacos, ¿cómo están? Hay una carta que muchos de ustedes necesitan que es un central para lo que es la Liga Argentina o jugar el fucha poco en Argentina, mejor dicho, ¿no? Para los campeones del mundo, ¿no? Ojalá que definan el título ahora que, uff, se ve interesante la Copa América con Canadá y que puedan meter unos goles a Chile porque hemos empatado el día de hoy los peruanos con Chile. Bueno, hablando porque quiero pasar, obviamente, ¿no? No es que odie a los chilenos ni nada. Ya ojalá Chile le empate con Canadá también. A ver si pasamos. Pero está muy difícil, la verdad. Muy difícil. Pero bueno, Chacos, evolucioné este Foyt. Carta buenísima, ¿eh? No lo vamos a negar. Lo único malo, para mi gusto es que no tiene aéreo porque el tipo es un Chaco bastante alto 6.2, 5 de pierna mala por ahí también. Tiene una gran velocidad tiene 99 de salto, pero no es seguramente lo que necesitamos. Tiene casi todos los estilos defensivos posibles, etc. encarador. Que me gusta que no tenga encarador porque así siento un tipo más ¿cómo decirlo? O sea, no lo siento tan fácil de mover, ¿no? O sea, como que más tronquito y lo que necesitamos porque el tipo no es tan, tan delgado como un Atamendi, ¿no? O sea, el tipo tiene buena presencia física y puede ser un gran central. No tanto como lateral porque, claro, no tiene centro, no tiene pase filtrado, ni pase largo. Tiene por ahí el cabezazo potente y defensivamente sea una bestia. Ahora, vamos a compararlo con centrales. Por acá tengo el hermano de McAllister. Pero o sea, la comparación más evidente es con un Machirano, con un Cutier Romero Tots y con uno también. Vamos a hablar de la carta de hoy. Mi amigo Foyt, que se ve muy interesante y por supuesto, vamos a probar. Chacos, empecemos hablando de este amigo Foyt. Que bueno, me acuerdo del 2019 o 2021 que jugó la Copa América. No, fue 2019, estoy seguro, porque la perdió Messi, me acuerdo, contra Brasil. Lo eliminaron. Hablando de la carta, obviamente, ¿no? Debe ser el mejor Foyt seguramente de la historia de FIFA. Que tiene errores, evidentemente, no tiene el mapachito por ahí. Va a haber momentos que se le va a traspasar, por decirlo, pero el tipo es muy bueno, no vamos a negarlo. Una carta que con sombra debe ser exquisito, que es obviamente mejor carta que Notamendi. Está al nivel de un Cutier Romero, me parece, e incluso por el físico puede ser mejor. Y es una carta que necesita, sí o sí, hacer para al menos luchar el fútbol campeón con argentinos. Que gente que seguramente ni le interesa, ¿eh? A ver, yo tengo fe que Cristiano Ronaldo vaya a ganar esta Eurocopa y vaya a ser seguramente una finalísima ojalá con Argentina. Sería lo que todo el mundo esperaría, o lo que todos anhelaríamos, una final Portugal versus Argentina en la finalísima. Así que yo al menos si me lo voy a hacer, por supuesto, el Nuno Méndez. Y necesito ese Foyt. O sea, el Foyt defensivamente muy bueno, es muy sólido, muy difícil de pasar. Como digo, tiene errores obviamente, porque no es un desailí, no es una carta como no sé qué, que quite mucho, ¿no? porque no tiene el mapache prácticamente, pero no quita de mucho entre comillas, porque defensivamente va muy bien. Hay que saber utilizarlo, o sea, hay que acostumbrarse al tipo de cuerpo, porque, a ver, no es como Cutie Romero delgado, ni como Militao, pero es delgado. O sea, no es tan Araujo Bandai, por decirlo así. Pero más o menos el nivel, te puede rendir muy parecido a un Van de Vin, por ejemplo. No es una carta que para mi gusto sea comparable con muchas más que hay en el juego. ¿En qué sentido? Cartas. No lo sé, vamos a poner el Araujo que salió en SBC, por ejemplo. O sea, para mí esa carta es mejor. Pongamos en ejemplo cartas como, a ver, a ver, a ver, a ver, pensando, pensando. A ver, le puede competir un Bonucci. Yo creo que Bonucci es un poquito mejor por el físico y defensivamente me parece un poco mejor, más seguro, mejor dicho, que en su amigo Foyt. Cartas, ¿qué más? O sea, te va a ver por algunas que me olvido. Es Alivá, por ejemplo, que me parece mejor carta. Bueno, muchas cartas que estoy hablando tienen mapache. Cartas muy nivel Coulibaly. O sea, este hombre tiene un nivel muy parecido al de Coulibaly, defensivamente hablando. Igual es muy bueno, como digo. Aunque Coulibaly no tiene ninguna intersección ni mapache, pero no importa. El tipo es muy bueno. Y me he enfrentado a gente que tiene a este Foyt. Y como digo, o sea, rinde muy bien. O sea, defensivamente me ha quitado algunas que tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, es una carta que para gente que quiera hacer el FUT Champions con argentinos es indispensable, es obligatoria. Igual seguramente que del Garnacho que se va a ir hoy. Ah, para Garnacho no va a mejorar ni un punto, no importa. O sea, para el FUT Champions y para algún revulsivo con pase filtrado está bastante bien. El tipo es muy bueno, defensivamente es brutal, mete mucho patita y te puede marcar diferencia, chicos. Tienen que tener esta carta o al menos ir haciéndolo poquito a poquito. En el mío FUT Champions, o sea, tiene 87 y media y te puede rendir por ahí. O sea, en el mío FUT Champions se puede hacer esta carta de nuestro amigo Foyt. Como digo, o sea, acá me enfrenté a un rival con Foyt y me lo hizo muy bien. Hablamos de una carta muy buena, chicos. Yo lo necesito seguramente utilizar a este hombre y hay que utilizarlo, por supuesto. Es muy bueno. O sea, el tipo es una bestia, chicos. Muy bueno, defensivamente hablando. Y yo al menos sí me lo haría. O sea, tiene bastante bloqueo. O sea, no es que sea tan pequeño, tampoco. O sea, es un tipo alto, tiene buen físico. Se puede hacer. O sea, malo no va a ser. Y para hacerle a los argentinos es innecesario. O sea, para que no te compres un cutie Romero, para que no busques a Otamendi, para que no busques a hacer otra evolución. El Macalice, por ejemplo, que tengo yo, es muy bueno también, pero ese Foyt es mucho mejor, o sea, mucho más seguro. Es una gran carta, chicos. Yo lo recomiendo. Bueno, chicos, es mi opinión de la carta. Defensivamente es muy bueno. Creo que es una carta que podemos decir que rinde. Y es una carta que rinde. Va bien. Se tiene que recomendar, por supuesto. A ver si puedo decir algunas menciones. Este Macalice que tiene 29 de ritmo. Muy bueno. La verdad que me gustó mucho. No recuerdo qué evolución era, la verdad no podría decírselos. Tiene que ser seguramente esas que, no sé si es if, me imagino que tiene que ser if esta carta. De esas que son de 84, por ahí. Muy buena carta, pero obviamente Foyt es mejor. Enzo Fernández, ni qué decir. La carta parece espectacular. Molinda rinde lo necesario, ¿no? Tranquilamente, si es que ustedes tienen a estos dos. A ver, yo he probado a este hombre de volante y me he puesto a paredes de lateral derecho, como un FIFA que no recuerdo ahorita, pero me acuerdo que estaba en el PSG. Este amigo paredes. Y a ver, Molinda rinde bien. Alcalá también bastante bueno, me ha convencido mucho. El tipo, lo hace muy bien. O sea, lo hice antes que la carta de Buenamote. Y la verdad que no soy arrepentido, pero para nada. Creo que rinde lo necesario. Está bastante bueno. Garnacho es muy bueno también. O sea, es una carta obligatoria como SBC. Di María rinde lo necesario. De Julián sí sentí mucha diferencia con su carta Tots. SBC. Muy bueno. No sé qué me faltará. O sea, las personas que tengan a Depol, que tengan al Kuti Romero y lo hayan mejorado. Son argentinos y ahorita están anhelando jugar FUT Champions. Felicidades. Las cartas de acá todas rinden. Absolutamente todas. Que es el peor de todos. Muy irónico. Es el Diego Martínez. Es así como que se comen muchos goles. Se nota que las cartas oro ya no funcionan tanto. El cierto Pope. Pope sí fue una excepción, pero el Diego Martínez igual te va a tapar. O sea, alguna parada te va a hacer porque el tipo, mira que este como hermano tiene un ojo más grande que el otro y ahora que recién me doy cuenta. Ah, no. No sea extinto. Porque a ver, no es una bestia tampoco, pero rinde. O sea, el tipo va a tapar. Pero claro, a diferencia de todos estos, estos son mucho más competitivos. Y hablando ya de la carta de Foyt, yo creo que es obligatoria. Si quiere hacer el FUT Champions. Vale la pena ver. Yo creo que Portugal va a ganar la Eurocopa. Al menos, bueno, no sé si ganar. No, no puede si ganar, pero creo que es candidata, ¿no? Y seguramente viendo que Francia está segunda la puede eliminar por ahí Portugal y meterse a la pelea, ¿no? Quién sabe, chicos. A ver, que ya no está Mbappé, así que vamos a ver. Mucha suerte seguramente para ustedes. Tienen que hacerlo, chicos. Es una carta muy buena. Lo recomiendo absolutamente que sí. Muy rápido, muy fuerte. O sea, es una carta muy completa para mi gusto. Un beso, chicos. Seguramente nos vemos después. Adiós.